Cepillar, cepillate, a limpiar, cepillate Cepillar, cepillate, a limpiar, cepillate Con cepillo te limpiarás Cepillar, cepillate La espuma es buena, me gusta radiar Cepillar, cepillate La guanga ten y escupen ¡Lo trago! ¡Puede hacerme alguien si tienen la papa! Cepillar, cepillate Con un cepillo lo saco brillar Y chaca 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 ¡Cómo me gusta lavar mis dientes! Cepillar, cepillate Mis dientes limpios voy a dejar Cepillar, cepillate ¡Mmm! Me huele siempre a limpio Cepillar, cepillate ¿Dónde esté le puedo limpiar? ¡Eso! ¡Me encontré una meja! ¡Bien! ¡Bien! Cepillar, cepillate Adoro mis dientes y limpios los dejo con Chaca 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 Los dejo tan blancos como la luna Cepillar, cepillate A limpiar, cepillate Cepillar, cepillate A limpiar, cepillate ¡Ey! ¡Aa! ¡Aa! ¡Aa!